Yeah, el clan de Zapata, 2 de noviembre, esto es México Aquí los esperamos con los brazos abiertos, es 2 de noviembre, quiero que estén contentos Ya estamos bien listos con los altares puestos, para reunir la familia y estar todos concretos Aquí los esperamos con los brazos abiertos, es 2 de noviembre, quiero que estén contentos Ya estamos bien listos con los altares puestos, para reunir la familia y estar todos concretos Estamos de fiesta por los seres queridos, es 2 de noviembre, día de los que ya se han ido Es una tradición de mi México sencillo, recordar a nuestros muertos como cuando estaban vivos Ponemos las ofendas, lo que les gustaba en vida, pues así agradecemos que ellos son los que nos cuidan Vigilan nuestro camino, comparten mis alegrías, piden por nosotros a mi padre día con día Tengo ganas de cantar, tengo ganas de celebrar, hoy estamos de gala porque nos vienen a visitar La familia que se fue, que se fue al más allá, este ramo de rimas les vengo a dedicar Sé que no los miramos, viven en mi pensamiento, pues es el encuentro marcado en los calendarios Los llevamos en la memoria, pues nunca los olvidamos, es 2 de noviembre, a ustedes les celebramos Aquí los esperamos con los brazos abiertos, es 2 de noviembre, quiero que estén contentos Ya estamos bien listos con los altares puestos, para reunir la familia y estar todos completos Aquí los esperamos con los brazos abiertos, es 2 de noviembre, quiero que estén contentos Ya estamos bien listos con los altares puestos, para reunir la familia y estar todos completos Hoy en esta fecha, un día tan especial, aprovechamos todo México para así recordar A nuestros seres queridos que se fueron y no están, a pesar que no los vemos, sé que nos escucharán Será tanta la alegría que hasta nos abrazarán, pues yo tengo bien presente que los años pasarán Y que tarde o temprano a todos la hora nos llegará, pero pues por lo pronto ahora solo nos quedará Ellos nos quieren ver felices, no quieren vernos llorar, este día lo aprovechamos para rezar y visitar No solo a nuestras familias, a todos en general, pa' que se queden tranquilos y así descansen en paz Esta canción va pa' los que se fueron, que nos dejaron y ni a Dios dijeron Tarde o temprano los volvería a ver, pero por lo pronto voy a agradecer A mi Padre Dios por otro amanecer y la bendición de mis padres tener Que por ellos fue que yo pude entender, que para nada puedo retroceder Aquí los esperamos con los brazos abiertos Es los de noviembre, quiero que estén contentos Ya estamos bien listos con los altares puestos Pa' reunir la familia y estar todos completos Aquí los esperamos con los brazos abiertos Es los de noviembre, quiero que estén contentos Ya estamos bien listos con los altares puestos Pa' reunir la familia y estar todos completos Pa' reunir la familia y estar todos completos